...550 y 5.05, muchas gracias, buenas noches, pasamos mañana, luego de las 6 de la tarde, o luego de las 6 de la mañana, en nuestra amplitud modulada, y en los 12.60 de Radio Nueva Marecer, y luego de las 6 de la tarde, estamos en nuestra onda corta de Celentín, Perú, Cajamarca, vamos amigos ya, los últimos de mitad, desviéndonos, muchísimas gracias, mañana nos encontramos, mañana.